¿Y dónde está brillante? ¿Y dónde está brillante? Uno, dos, tres Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Pacho, mami, eso es movimiento Arriba, a abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? ¿Cuánto será? Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Y yo solo sé que montaron